A ver chichito, aviéntate un chiste, no importa, ahí le vamos a poner pitno perito, como la ves, si nos dejo permiso. Ah bueno, pues ya está, resulta que tuve un sueño, ah si, neta soñé que nos habíamos matado el Gillo tu y yo, ah si, y que pues llegamos derechito al infierno de rigor, al infierno, no es que tuvimos suerte, ah, porque el diablo andaba de parranda, ah vaya, traía tocando una banda y todo, y dijo aquí llegaron tres, yo no quiero trabajar ahorita, los devuelvo al cielo nos dijo con una condición, ah caray, cual condición le dijiste tu, en el sueño no, si en el sueño, y dijo el diablo les voy a cortar su miembro con el instrumento que usó su jefe para trabajar, dijimos volver al cielo, pues que a todo dar, para que queremos esto en el cielo, ya, 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 caíse la boca, y ahí va wey, al Gillo le presentó, que hacía su jefe, era albañil dijo, pues con la cuchara, saque ahí, saque ahí, traza un cucharazo, órale al cielo a ver si se le quita la ****, oiganme, 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 y luego te dijeron a ti, usted que hacía su jefe, chulón, dijiste tu era carpintero, pues con el cerrucho, saque ahí, vamos, roco, 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 sale, águanos al cielo a ver si ya le sale cabello, hijo de la ****, que sale la boca, hombre, que bárbaro, y yo me solté carcajeando, ja, 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 dijo el diablo, tú de qué te ríes, wey, le dije, es que era paletero, la tienes que chupar hasta que se acabe, hijo de la ****, ay, 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 qué barbaridad.